Buenos días, senador, Denis Pérez, ¿cómo está? Bien. Qué bueno, me alegro. Buenos días y bienvenido al Pulse de la Mañana. Senador, vi ayer su reacción, que me pareció bastante adecuada en el asunto este de los comentarios que tuvo Jennifer González. Ayer cuando se estaba hablando del asunto de la energía eléctrica, en realidad empezamos, senador, para que tengamos contexto, empezamos hablando del proyecto de estatus, luego seguimos hablando de la inflación y de lo fuerte que está haciendo para los puertorriqueños enfrentar los cargos y ella trae el tema del asunto de la energía eléctrica y acueducto y dice, y si a eso le suman los malos servicios y todo lo que pagamos, pues estamos siendo un país tercermundista. No cayó muy bien eso. ¿Qué le parece a usted? Pues mira, don Denis, me parece a mí que lo que la comisionada planteó, utilizando el término tercermundista que alguna gente le criticó, es la realidad que vive el pueblo puertorriqueño, donde hay cantidad de sectores que con relativa frecuencia carecen de un sistema de energía adecuado. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece que cuando el gobernador hizo las expresiones que hizo no se refería a ella ni ella se refería al gobernador. Yo creo que el gobernador le está hablando en términos generales. De hecho, si de algo no pueden acusar a la comisionada de estar desenfocada porque ha estado constantemente identificando fondos federales para diversos asuntos de especie extrema en Puerto Rico, salud, educación, vivienda, los municipios, etcétera, agricultura. Así es que la controversia realmente no existe entre el gobernador y la comisionada. Pero lo que es innegable es que ni la Autoridad Energía Eléctrica ni Luma le pueden garantizar a ningún puertorriqueño un servicio de energía, digamos, confiable, accesible, porque no controlan el precio del barril. Eso lo aceptamos, eso lo entendemos. Pero definitivamente no pueden, en ningún término, sentirse, digamos, ofendidos cuando hay un reclamo como el que hizo la comisión de tenis hoy. El servicio de energía eléctrica en la madrugada en mi residencia se interrumpió hoy con relativas frecuencias dos o tres veces a la semana. Hay fluctuaciones o se interrumpen servicios que dañan seres, que provocan complicaciones y eso es una verdad que nadie puede tapar. Entonces, ver que Luma hace un gran anuncio importante de que van a poner iluminaria, ¿verdad? Sí. Que van a iluminar varios sectores, varios municipios, pues me parece fantástico. Qué bueno que las calles, los caminos, las áreas públicas van a estar en la noche, o ellos dicen que las van a tener iluminadas pronto. Pues qué bueno, pero hay un problema de generación de energía, hay un problema de infraestructura que es grave en Puerto Rico. Y lo que dijo la comisionada, no tenía el ánimo de ofender a nadie, sino sencillamente retratar lo que ocurre. Y lo que dijo el gobernador, que están trabajando en eso, pues me parece también una expresión genuina. Claro, claro. Y más allá de esa controversia que en realidad fue como que la que despertó, porque la realidad es, senador, que aquí está todo el mundo buscando un espacio para donde crear una pugna y esa es la verdad. Esa es la gran verdad. Pero más allá de eso, senador, usted, esa conferencia de prensa de ayer, esa conferencia de prensa de ayer causa urticaria de alguna manera. Porque cómo es posible que hagamos un gran anuncio para anunciarnos 15 proyectos que le tenemos que sumar 21, dice el gobernador que diga, no, no, son 15, son más los 21 que le anuncié el otro día. Pero es que ninguno se puede tocar después de cinco años de María. La gente tiene eso para no estar contenta. Bueno, pues coincido totalmente contigo. La diferencia es que ahora se están moviendo las cosas y antes no se movían. A que quisiéramos que fuera más rápido, seguro. Que quisiéramos que fuera más eficiente, obvio. Que no estamos conformes con la manera en que Luma y los demás actores de este asunto están trabajando. Claro que no estamos conformes. Pero de que el gobierno está poniendo su parte, lo está poniendo. No hay duda. La comisión ha identificado fondos. El gobernador procurando que se muevan los proyectos. Algunos salen antes que otros. Así que, pues, me parece que el saldo neto es positivo. El saldo neto definitivamente es positivo. Bueno, el gobernador dice que por lo menos las ruedas se están moviendo. Vamos a ver cuán rápido se mueve. Es cierto de ti porque el gobernador lleva un año siendo el poder. Y hay proyectos que estuvieron venidos por bastante, por bastante tiempo. Así que, ¿qué te puedo decir, Tenerife? No puede quitarse de mérito el planteamiento del gobernador de que sí están caminando las cosas. Y de que, en efecto, se está tratando de mover las ruedas porque los hechos son eso. Se comienzan a reconstruir las escuelas. Ya hay más de 700. Se comienza a repavimentar la red vial. Algunas calles y caminos principales, secundarias y terciarias que llevaban décadas. décadas sin mantenimiento, la infraestructura eléctrica se comienza a manejar, la de agua potable también. Así que, es cierto lo que dice el gobernador, se está trabajando. ¿Le quisiéramos que fuera más rápido? Definitivamente. Claro que sí, senador. Le pregunto, ayer fue un día, a mí no me gusta calificar los días, ¿verdad? Por ese tipo de cosas, pero ayer fue encontrado culpable el Nelson Alonso. Y también fue sentenciado el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, en la esfera federal, por corrupción. En el caso de Alonso, que usted asumió que lo conocía, ¿qué le pareció? Bueno, todo el que se aparta de la ley, tiene que asumir la responsabilidad, Denise. Y la prueba que desfiló, más allá de los delitos que cometió, más allá de los delitos que se le imputaron, debo decir, la propia defensa, en los contrainterrogatorios, produjo más información. Lo metió más en lío, yo creo. Que iba contra lo que se esperaba de un oficial electo. Correcto. Así que, siempre es penoso para la familia, para que ocurra que un integrante tenga que pasar por esto. Siempre es el avergonzoso para todos los que, de alguna manera, tienen alguna vinculación y triste. Pero, el rigor con los funcionarios electos, a veces no, siempre es mucho más alto. Y el que, de alguna manera, participa de los procesos políticos, sabe que se atiende a eso. Le pregunto, senador, ese otro comportamiento que usted dice, que la trajo la misma defensa de Alonso, que, vamos a hablar en plata, era gente, la gente que está preguntando, se llevó en el caso, un testigo dijo que el representante tenía relaciones sexuales en su oficina, etc. Eso tiene que violar algo. Bueno, sin lugar a dudas, primero, todos los reglamentos de ética de la Cámara, porque ya no es representante, ¿verdad? Y, pues, las circunstancias específicas de lo que ocurrió, de lo que aconteció allí, pues, no sabemos, ¿verdad?, bajo qué elementos, ¿verdad?, se produjeron esas alegaciones. Así que, por esos eventos, le correspondería a las partes perjudicadas denunciarlas. Ok. Se fue Grijalva, se fue Nidia Velázquez, le pregunto si Nidia Velázquez le cae bien ahora. Bueno, Denis, no se trata de que me caiga bien o me caiga mal. Esa opinión, pues, yo no la voy a decir, pero es la responsabilidad que tiene. Seguro. Es la responsabilidad que tiene. Y entonces, la pregunta que debemos hacerle, o que debe hacerse todo el mundo es, si esos congresistas de ascendencia o descendencia puertorriqueña que vinieron aquí a atender el tema de estatus y que muestran algún tipo de actitud de autoridad sobre Puerto Rico, si en vez de estar ellos en la mesa presidencial, estuvieran ellos sentados demoniéndose, ¿cómo se sentirían ellos siendo ciudadanos americanos que no pueden votar por el presidente, que no tienen representación en la Cámara y el Senado Federal y que son objetos de las decisiones que ellos toman? Esa es la primera pregunta que ellos tienen que contestar. Y, pues, obviamente nadie quiere tener menos oportunidades, menos democracia y menos participación. El hecho de que Nidia Velázquez haya dicho lo que todo el mundo sabe, que el ERA no es una opción desconocadora, pues no la hacen más simpática o menos simpática. Bueno, los populares piensan bien diferente, ya hay un desamor increíble. Que los populares piensan diferente, ya hay muchos populares que la sacaron de su reino por haberle quitado el ERA. Bueno, es que el Partido Popular, lo único que ha hecho en los últimos años es perder militancia, perder adeptos. Si tú miras el comportamiento electoral, no tan solo el Partido Popular, sino eso que llamaban el ERA, de la que ellos decían que era la gran cosa, todo el mundo se ha dado cuenta que es un lastre. Y que el gran problema que tenemos como ciudadanos, que somos primero cuando recortan, último cuando reparten. En el gobierno federal, a pesar de que somos ciudadanos americanos, igualito que todos los demás. Así que el Partido Popular es un partido que va en ruta de colisión, no tiene liderato, no tiene mensaje alguno para proyectos de futuro desarrollo económico, proyectos biológicos de estatus, temas agrícolas, de turismo, de energía, de agua potable, de medio ambiente, de absolutamente nada. El Partido Popular se quedó sin discurso. No hay una figura ahora mismo que desmonte, ni en la Cámara, ni en el Senado, ni en ningún sitio, como líder del partido. Así que tienen un problema profundo existencial en el Partido Popular. ¿Usted le tiene fe al proyecto? Bueno, al momento es un borrador, pero ya la comisionada reciente ha adelantado que para julio debe ser proyecto. ¿Le tiene fe? Yo tengo solamente fe en Dios, déjame decirte una cosa. Pero además, la causa de la descolonización, y los que creemos en la estadidad, no dependemos de que el proyecto de Villabelán, o la señora Ocasio, Tarenzoto, Irijalba, Prosperes, nuestra causa depende del reclamo justo que se está haciendo, y de que los Estados Unidos lo reconozcan, no importa de la manera que sea, mediante un proyecto o de la manera que sea. Así que no es que el movimiento estadista está apostando, apostándolo todo a ese proyecto. La lucha por la independencia, la lucha por las causas justas, como es lograr la igualdad a través de la estadidad, son causas que no se caudican, que no caducan. Siempre se reclaman hasta que se consiguen. Y nosotros pues vamos a seguirlo haciendo con la fortuna o con la bendición de que la inmensa mayoría de los puertorriqueños ha reiterado que quiere ser un Estado. Eso es un hecho irrefutable. Y entonces cuando tú observas que el partido independentista quería que le pusieran la independencia. Ok, aquí está. Pues entonces, no, ahora no quiero porque es que si le estaría a otro de que, dale. Bueno, pues todavía tiene miedo a la estadía. Ah, no, porque es que ellos van a hablar con los concrecistas republicanos para que detengan esto. Entonces, en la campaña, entonces Rubén Berrío, que sabe de yo no sé dónde, se aparece, dice, lo que hace falta es un gobernador que cree la crisis. Pero entonces ellos decían, la crisis del Estado, entonces ellos decían, voten por Juan Dalmao, porque votar por él no es votar por la independencia. Fíjate que es acto de cobardía. No votar por la independencia. Entonces dicen, no, hace falta un gobernador para que mueva esto. Oye, hablando de Dalmao, Dalmao, ¿cómo que se ha reactivado? Estaba, se escondió del... Esa es tu opinión, yo creo que es igual de flujo que siempre, pero es tu opinión. Es que lo he visto como reactivado, no sé, de esa ha sido mi impresión. Lo he visto más para la ching, que es distinto. Pero son igual de flujo. O sea, ellos primero dicen, no vota por mí, que si vota por nosotros, no va a votar por ti. Porque yo estoy diciendo, entonces Rubén dice ahora, no, no, bueno, pero hace falta un gobernador. O sea, no, 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 hacen una alianza. Y entonces no, la alianza es para que se congo la madura. ¿Usted no cree que, de verdad, y le pregunto bien en serio, que tengamos como pueblo quizá la madurez para ver, más allá de los partidos políticos, unas alianzas que son muy comunes en otros lugares? Precisamente por la madurez que tiene Puerto Rico, es que no quiere la independencia ni la separación, ni el comunismo ni el socialismo. Precisamente por la madurez es que la estadía ha ganado como ha ganado. Precisamente por la madurez es que estos izquierdosos, que se retratan con dictadores, narcotraficantes y asesinos, que no tan solo encarcelan, sino que asesinan a la oposición política y que atacan a los ciudadanos como en Cuba, que piden servicios, medicamentos y comida, ¿verdad? Allá, allá eso ellos lo patrocinan, pero acá no, acá ellos dicen otra cosa, somos hipócritas. Precisamente por la madurez que tiene Puerto Rico, es que el partido de México se acelera a 75 años de minoría exigua, precisamente. Muy bien, gracias senador por estar esta mañana con nosotros aquí en el Pulse de la Mañana. Gracias a ti. Que tenga excelente día, gracias por siempre estar dispuesto.